Descarga de parámetros. Encienda el equipo y presiona la tecla Enter. Introduzca 9 veces 0. Presione Menú. Busca entre las opciones Admin Comercio. Introduzca nuevamente 9 veces 0. Seleccione la opción Parámetros Descargar. Seleccione TMS. Espere el mensaje conectando a TMS y presione la tecla Enter. Una vez descargada la información, el equipo se reiniciará automáticamente. Recuerde que ahora su clave será su número de RIF.